Así es la vida en California, y así lo dijo el chavalón, desde el rancho compadre, y suena más o menos Así es la vida en California Siempre dijo el chavalón, con un muñecito en la mano, y escuchando un corridón, se alegra el muchachón, se le altera la sangre Hombre de mucho valor, siempre brinca, y otros frances humanos se ocupan, la humildad se le heredó No la sé de bravo, ni mucho menos, ofensivo nunca es Amigos, tiene de sobra, su mano derecha al tres, y si andamos tomando la música en vivo La que me logra aprender, que traigan a la banda, que traigan instinto, y a mi compa el coronel Como el gordito otros ya me conocen, o como Spanky también Palas de una son los reíces, y pa' quitar el estrés, un papel a sobravo de polvito blanco Ya me manché la nariz, no soy alto ni chapo, pero no me aguanto Con mi gente estoy al mil Fajas de verde, las que manejo, y se preguntan por qué Trabajo un día a la semana, y aunque a veces hasta tres se quebran la cabeza al andar mitoteando El que trabaja ese güey, si me miran contento es que ando celebrando, y no pregunten por qué Nunca ando solo, pa' ningún lado, por si se llega a ofrecer No soy mafioso ni lago, soy amigo y soy muy fiel, y con la gente del ranchito michoacano Saben que aquí estoy al cien, la palmera se sombra y no me caiga abajo Con los Sánchez estoy al cien No estoy presente, pero no hay bronca, ahí se amanece por mí Y se piden las canciones, esas que tanto pedí, se alegra el muchachón, se le altera la sangre Hombre de mucho valor, siempre brinca y te ofrece, sus manos se ocupan La humildad se le heredó Acá andamos desde el rancho viejón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!